Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético, rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido, científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido. Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético, Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido. Súñigo, científico del ruido, científico del ruido, científico del ruido. ¡Bienvenidos a PAPA PARTY! 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 ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me da, no me da, no me da No me da, no me da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Move on out Move on out You're such a sexy grouper And when you get on top You're better than others Move on out It's out your heart's sensation And when you get along Get along, get along Oh, I can run this nation Get on top You turn me on now, baby And you just like me There is no time for baby Oh Move on out I'm a lady, lady Lady, lady is the lady Lady, playin' passion through the night Cause I'm a lady, lady, lady is the lady Layin' with emotions Cause I'm a lady, lady, hurry up easy lady Keep on playin' passion through the night Cause I'm a lady, lady, lady is the lady Playin' with emotions Ocean's more But I'll be Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!